hola balzoneros balzoneras amigos de canal de ciclismo soy josé mafuente y estamos en testmania un testmania que viene de la mano de ktm y aquí tenemos que hacer una mención especial a la tienda de demobike de sodupe en vizcaya que con jonander a la cabeza nos ha prestado esta preciosa ktm scart y vamos a la prueba de campo tras un mes probando la ktm scart en todo tipo de terrenos estamos en condiciones de emitir un juicio que no deja de ser una opinión personal lo más objetiva posible estéticamente no se puede negar el adn de ktm sus colores son inconfundibles y para mi gusto personal es una bicicleta realmente bonita el cuadro de la ktm scart modelo master lleva el amortiguador paralelo al tubo superior ktm denomina al nuevo sistema strike line link el amortiguador va anclado al tubo superior y después a una bieleta de carbono construida de una sola pieza robusta y que da vida al basculante trasero un basculante que carece de más puntos de giro dando como resultado un comportamiento ideal para rally maratón un sistema que deja espacio en el triángulo principal hasta para dos bidones aunque en este caso en la talla 17 que nos ocupa el espacio es bastante ajustado por lo cual hemos optado por poner sólo un bidón el cuadro es realmente ligero según la marca cuadro y basculante sin el amortiguador no llega al kilo 700 es larga de tubo superior vainas más cortas dirección lanzada vamos que sigue la tendencia en la geometría de este tipo de bicis y lo cierto es que define un comportamiento mucho más manejable estable y encima comodísimo fox es la encargada de dar vida a ambas suspensiones la delantera y la trasera tiene un mando a distancia mecánico que aunque voluminoso no nos ha dado ningún problema fiable y con tres posiciones una que lleva ambas suspensiones abiertas otra intermedia que bloquea la suspensión trasera y una tercera que bloquea las dos suspensiones el comportamiento de la suspensión trasera nos ha encantado es lo que esperamos en una bici de rally maratón traga lo suficiente para hacerlo las bajadas complicadas de baches y piedras mucho más cómodas la suspensión delantera con el fit 4 para mi gusto es muy progresiva se va endureciendo a medida que llegamos a la parte final del recorrido lo que evita que hagamos topes a mí personalmente me hubiera gustado un comportamiento más lineal más suave de principio a fin pero en ningún momento hemos notado ningún extraño la suspensión es más va a las mil maravillas en cuanto a los componentes en este caso ktm ha optado en la transmisión por el sram x1 y aquí no puedo ocultar que tengo debilidad sobre todo en montan bike por las transmisiones es ram por fiabilidad funcionamiento impecable hasta con barro por la rapidez con la que accionas el gatillo y responde el cambio los frenos aquí shimano xt son los mejores frenos que hay por su relación precio calidad funcionamiento simplemente soberbios en este caso las ruedas son junto con el cuadro las responsables de una bici de x country maratón de doble suspensión realmente ligera los suizos de dt swiss aportan los bujes en este caso más anchos con el sistema bost rígidos ligeros y que hacen rodar a estas kart de manera magistral es posiblemente el componente que más me ha sorprendido de la bicicleta son las responsables de que sea una bici reactiva que en cuanto bloqueamos las suspensiones y aplicamos vacios sobre las bielas la bici salga hacia adelante con facilidad unido a 32 radios y un aro de la propia marca ktm hacen un conjunto fiable ligero los neumáticos en anchura de 225 en ambas ruedas y aquí tampoco puedo ocultar que no tengo ningún feeling con los neumáticos su alf racing ralp montados en la rueda trasera hemos pinchado dos veces en las tres primeras salidas teniendo que aplicar un extra de líquido antipinchazos con lo cual la ventaja de su ligereza queda completamente anulada en barro no es que vayan mal es que simplemente no van ni un mínimo y sobre todo en zona de madera roca mojada pues son realmente peligrosos sin embargo cuando el terreno está seco y hay tierra suelta el comportamiento es predecible y realmente bueno y es difícil que pierdan tracción en la rueda delantera también de la marca sual es el neumático rocket ron en mi opinión es un buen neumático todoterreno ligero predecible y con buen agarre en curva aunque de flancos débiles la tija y el manillar son de la mano de richey en este caso un manillar de 71 centímetros de ancho equilibrio y control la potencia que de serie viene una sintase hemos tenido que ponerle una más corta de 50 y con 17 grados negativos para ponerla a nuestra medida tener en cuenta que ktm sólo hace tres tallas en esta ktm scar y la más pequeña es una talla 17 los puños tienen un buen grip pero son bastante endebles por lo que ha sido el único componente que no se ha mantenido con un mínimo de durabilidad amén de que no son muy cómodos nos ha sorprendido dando en la báscula 11 kilos 40 gramos con pedales y portabidón incluidos un peso que en máquinas dobles de x country maratón de la competencia tendríamos que irnos a 7000 euros frente a los 4580 de esta ktm scarpe master puedo afirmar con rotundidad que es la bici en el amplio sentido de la palabra perfecta para la gran mayoría de practicantes de mountain bike aficionados y aficionados avanzados y digo esto porque es una máquina predecible en todo momento enlaza curvas con aplomo y seguridad no esperemos que sea un torbellino no esta ktm es una bici que facilita la conducción y que perdona errores si la ponemos al límite tanto a la hora de ir de pie o asentado es muy muy efectiva y sobre todo horas y horas encima de la bicicleta y nuestro cuerpo no se ha resentido en absoluto bueno pues esta ha sido la prueba de campo que llevamos más de un mes con esta preciosa ktm y este ha sido el resultado espero que os haya gustado josé mafuente y nos vemos en un próximo tes manía